¿Qué es el hospital del Mar? Se inauguró con fallas estructurales que brindan una atención en rehabilitación que es una de las grandes necesidades de nuestro pueblo y que en este momento hoy precisamente estamos abriendo las instalaciones pero nos encontramos con un centro de salud que no está apto para recibir pacientes.